El ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad. Ambos lados del río había árboles de vida que fructificaban doce veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para curar a los pueblos. Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Tampoco existirá la noche, ni les hará falta la luz de las lámparas ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Después me dijo, Estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspira a los profetas, envió a su mensajero para mostrar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Volveré pronto. Feliz el que cumple las palabras proféticas de este libro. Ven Señor Jesús Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ven Señor Jesús Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre.